En Viña del Mar y Valparaíso hubo un día nublado variando a nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 19 grados. Para este viernes se espera un día nublado variando a nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 19. En Quilpue y Villa Alemana hubo un día nublado variando a nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 21 grados. Para este viernes se espera un día nublado variando a nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 21. En Limache y Olmue hubo un día nublado variando a nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 21 grados. Para este viernes se espera un día nublado variando a nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 21. En Quillota y La Calera hubo un día nublado variando a nuosidad parcial, con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 22 grados. Para este viernes se espera un día nublado variando a nuosidad parcial, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 21. En San Felipe y Los Andes hubo un día nublado variando a nuosidad parcial, con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 21 grados. Para este viernes se espera un día nublado variando a nuosidad parcial, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 23. En San Antonio hubo un día nublado variando a nuosidad parcial, con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 18 grados. Para este viernes se espera un día nublado variando a nuosidad parcial, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 18. Quienes viajen a Santiago deben considerar que este viernes primero se espera un día nublado variando a nubosidad parcial Con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 22 grados La unidad de fomento para este viernes primero de junio es de 22.621 pesos La UTM del mes de junio es de 39.689 pesos Dólar 518 pesos Dólar 518 pesos